Música Televidentes sean todos bienvenidos a El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena Yo soy Angélica González, estudiante del programa de administración de empresas Y yo soy Karen Cuau, graduada de la misma unidad académica Los invitamos a que nos acompañen durante los siguientes 30 minutos Para que conozcan detalles sobre el acontecer institucional de nuestra alma mater Ya comienza El Campus TV Somos el orgullo del Magdalena Somos la esperanza del territorio Música Música Esta es nuestra imagen de la semana La juiciosa siembra de años de trabajo, dedicación y entrega al desarrollo institucional de la Universidad del Magdalena Generan una positiva cosecha para el rector Pablo Vera Salazar El máximo directivo universitario ha sido reconocido nuevamente en el contexto nacional Esta vez por su liderazgo en el impulso al desarrollo y producción científica desde Unimagdalena Fue el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que le otorgó la distinción como actor del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia El galardón fue entregado mediante un acto donde se exaltaron a varios rectores y que fue celebrado en la sede del ministerio en la capital de la república El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación otorgó reconocimiento al rector de la Universidad del Magdalena El doctor Pablo Vera Salazar Se trata de la importante distinción como actor del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia En el Salón Uricuechea del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación con sede en Bogotá El ministro de esta cartera, Tito José Crisien Borrero, entregó al rector Pablo Vera Salazar el reconocimiento vitalicio Como actor del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia Resaltar la labor de rectores como el rector Pablo Vera, la Universidad del Magdalena Que ha transformado por completo esa universidad, la acreditación institucional, la internacionalización Como han trabajado en la investigación, por lo tanto era importante resaltarlo Lo cual me complace mucho porque es una labor muy importante para seguir construyendo y desarrollando Ciencia, Tecnología e Innovación en nuestro país Son un ejemplo no solo a nivel regional sino a nivel nacional Yo creo que de las universidades líderes en la región Caribe, pues en la Universidad del Magdalena Y bajo la gestión del rector Pablo Vera, pues ha sido algo de mucho impacto De mucho impacto en la sociedad, sobre todo en los jóvenes Y también de las necesidades de las comunidades Porque a través de sus proyectos de extensión y proyección social Se ha generado un gran desarrollo en todo el departamento del Magdalena Por eso mis felicitaciones La distinción exalta el liderazgo y compromiso del directivo universitario Con el desarrollo incluyente, equitativo e innovador de la región Caribe y Colombia A través del impulso de la producción científica Generación de conocimiento y el fortalecimiento de los procesos de apropiación social Generando cambios positivos en la sociedad Entendemos muy bien el esfuerzo tan grande que tenemos que hacer en regiones Y debo decir que la Universidad del Magdalena ha sido un ejemplo No solamente en investigación, sino en educación En extensión para la región Caribe Y de ahí su impacto tan importante y su gran posicionamiento En toda la región Caribe al día de hoy Desde la gestión directiva del doctor Pablo Vera Se destaca en la Universidad del Magdalena Importantes logros como la acreditación de alta calidad Y la disposición de significativas políticas en áreas Como la investigación, la innovación e inclusión El tiempo que se ha desempeñado como rector de Uni Magdalena El doctor Pablo Vera Salazar se ha destacado por promover Una transformación al entorno universitario En el que la inclusión, la innovación Han sido premisas que ratifican a la alma mater Como una universidad de puertas abiertas Agradecido y honrado Así recibió el rector Pablo Vera Salazar La placa entregada por el ministro Tito Grisien Borrero Veamos su reacción tras este significativo momento Muy contento, con mucho agradecimiento al ministerio Pero sobre todo mucho agradecimiento a mis colegas profesores A los vicerectores de investigación A los directores de grupos A todos los docentes, a todos los estudiantes de nuestra comunidad Porque este reconocimiento es también para ellos Este reconocimiento que se suma al que recibimos de la Academia de Ciencias Nos compromete más aún para seguir trabajando cada día Con empeño para que nuestros docentes tengan las mayores facilidades Para desarrollar su labor como investigadores Para que los jóvenes que quieren empezar su camino En la investigación tengan los espacios y las oportunidades para hacerlo Pero sobre todo para que la Universidad del Magdalena Siga siendo una institución de educación superior de alta calidad Que se compromete no solamente con el desarrollo personal De su comunidad universitaria Estudiantes, profesores, egresados, empleados Sino también con sus territorios y sus comunidades Muchas gracias al ministerio Muchas gracias por reconocer la siembra que hemos venido haciendo en estos cinco años Al frente de la Universidad del Magdalena Y muchas gracias a ustedes, mis compañeros, colegas Y a quienes fueron mis profesores Que me han dado las bases y me han permitido Poder impulsar las transformaciones que hoy posicionan A nuestra Universidad del Magdalena Y nos llena de orgullo No solamente a los magdalenenses Sino a toda la región Caribe y al país La familia Unimagdalena agradeció la distinción Que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Hace a la labor del rector Pablo Vera Salazar Nuestra casa de estudios superiores Se identifica como entorno académico Donde la creatividad y la innovación Van de la mano con la formación profesional de los jóvenes El reconocimiento al rector de la Universidad del Magdalena Como actor del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Fue recibido con beneplácito por la comunidad académica de esta alma mater Funcionarios, docentes y estudiantes Trabajan de la mano del rector Pablo Vera Salazar En el fortalecimiento del espíritu investigativo Y la capacidad de innovación e inclusión Que permiten el posicionamiento de la institución en estos aspectos En nombre de los estudiantes recibimos este reconocimiento Dándole las gracias al rector Como la persona que gestiona los recursos, los convenios Y sobre todo apoya e incentiva a los estudiantes Un buen reconocimiento por parte más para la universidad Porque ya que aquí se desarrolla desde la profesión de docente hasta estudiante Con la cuestión de las investigaciones científicas Para el desarrollo de un tipo de conocimiento El reconocer al rector en su lucha por la inclusión, la investigación Y la articulación de la universidad en el contexto caribe Con mucha satisfacción de que se han hecho muchas estrategias para mejorar Lo que todo lo concerniente a investigación en la universidad Que los proyectos que se realizan al interior de la institución Lleguen a las comunidades Y se logre lo que llaman la apropiación social del conocimiento Fue muy alentado, fue súper rico esta noticia Porque es un trabajo que él mismo siempre lo ha reconocido Es un trabajo en equipo para que nosotros como docentes, como investigadores Podamos retribuir un poco a la sociedad Muy importante y muy reconfortante saber ese reconocimiento que se le ha hecho Y que los docentes también han hecho un esfuerzo muy grande En conseguir esos recursos para desarrollar esos proyectos de investigación Son diferentes los galardones y distinciones que la Universidad del Magdalena Y el rector Pablo Vera Salazar han recibido Destacándose recientemente la medalla Francisco de Paula Santander Por parte de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales Y el ingreso al listado QS de las mejores universidades del mundo La Corporación Fenalco Solidario renueva una vez más La certificación de la responsabilidad social empresarial a la Universidad del Magdalena Es así como nuestra Casa de Estudios mantiene desde el 2013 El sello que la ratifica como la única universidad del departamento En fortalecer y mantener prácticas de responsabilidad social empresarial Por décimo año consecutivo la Universidad del Magdalena logró la renovación del certificado de responsabilidad social empresarial Que otorga a la Corporación Fenalco Solidario A partir de su compromiso con la ejecución de prácticas institucionales sostenibles Amables con el medio ambiente Así como la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible Es un motivo de orgullo que la Universidad del Magdalena sea la única universidad Que en este momento obtiene este certificado de responsabilidad social empresarial Y que lo obtiene precisamente por ese compromiso constante, continuo Y que ratifica cada año para dar cumplimiento a esos objetivos del desarrollo sostenible El certificado de responsabilidad social que nos da Fenalco Lo obtuvimos por primera vez en julio de 2013 De donde surgió precisamente el señor rector Pablo Vera, que en su momento era vicerector de extensión El diseño generó el modelo de responsabilidad social universitario Que se denominó modelo RCU El nuevo certificado que la Alma Mater ostenta desde el 2013 Se otorga a partir del resultado del 100% en la evaluación realizada A través de la plataforma Diagnostica RSE Donde obtuvo el nivel de estado ideal El significado que tiene, digamos, este certificado Es ese reconocimiento de esa práctica de muchos años Que cada vez se fortalece más Y que es una práctica que cada vez llega más al territorio Y anualmente están mirando ese gran crecimiento Ese gran desarrollo de las prácticas en responsabilidad social Que genera la universidad Felicitaciones a la Universidad del Magdalena A nuestra región Porque es realmente un motivo de orgullo Que una entidad pública obtenga este reconocimiento Y que priorice dentro de sus políticas Y dentro de sus principios El cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible Esto es el Campus TV Programa institucional de la Universidad del Magdalena Vamos a una pausa Y en segundos volveremos con información Sobre la entrega del diploma por parte de QS A la Alma Mater Por la calificación en el ranking De las mejores universidades del mundo Ya regresamos Ya estamos de vuelta con ustedes Gracias por su sintonía Están viendo el Campus TV Programa institucional de la Universidad del Magdalena La firma Cuacuarelli Simons para Latinoamérica Entregó a Uni Magdalena el certificado por ingreso al ranking mundial de universidades Asimismo la renovación del certificado de tres estrellas QS Star La directora regional de la firma Cuacuarelli Simons para Latinoamérica Ingeniera Magister Paula Henao Ruiz Otorgó a Uni Magdalena el reconocimiento internacional Por la clasificación en el ranking de las mejores universidades del mundo Entregamos el reconocimiento para la Universidad de Magdalena Haber entrado en su momento a ser parte de ese grupo selecto de las mejores universidades del mundo Según el World University Rankings de QS También entregamos el nuevo reconocimiento de las estrellas Por el cual las universidades se sometían a diferentes auditorías Y se comparaban con indicadores internacionales Enhorabuena a la Universidad de Magdalena Estamos destacando toda su labor en gestión académica El documento recibido por el vicerector académico Oscar García Vargas También refiere a la renovación del certificado de tres estrellas QS Star Emocionante Por primera vez que nuestra institución Ingrese a estar entre las mejores del mundo Lo cierto es que esta es una evidencia concreta De lo que realmente hacemos en la universidad Lo que hace nuestra comunidad académica Donde uno de los actores, los profesores de la institución Trabajan denodadamente Y todos los días se levantan con el compromiso De uno de los principales objetivos de nuestra institución Que es la Infraforma Artigas Recordemos que en el listado QS La Universidad del Magdalena Ocupó el puesto 23 entre 89 universidades colombianas El noveno lugar entre 33 públicas del país Y se ubicó en el rango 1.200 a 1.400 De 31.097 universidades en el mundo Todos tenemos que celebrarlo Desde Colombia hasta Latinoamérica Porque es un esfuerzo muy importante Que una universidad de región Que se esfuerza tanto Lo está haciendo muy bien Tanto que está al nivel de las mejores del mundo Les presentamos Ciencia Abierta Unimagdalena La apuesta para acercar la producción científica A todos los niveles de la sociedad La iniciativa busca que la investigación científica Producida en la alma mater y su difusión Sean asequibles a las personas a través de un clic Nuestra Casa de Estudios Superiores Socializó la iniciativa Ciencia Abierta en Unimagdalena Un movimiento mundial que se replica Para que la producción científica Sea más accesible, eficiente, democrática y transparente Ciencia Abierta es un propósito De la Universidad de Magdalena Que no puede quedar por fuera De lo que son las tendencias internacionales En torno a este concepto Que es de facilitar que el conocimiento Llegue a todas las personas No solamente en acceso gratuito Sino digamos también en distintos formatos Para que esa generación de conocimiento Que se está haciendo Al momento de transferirlo Se pueda apropiar para todas las personas Y en ese camino la universidad Asume ese compromiso de una universidad comprometida Desde la formación, desde la investigación Y cuando hay formación e investigación con compromiso Social y ciudadano Automáticamente hay transferencia Ciencia Abierta permitirá acercar A los jóvenes, niños y ciudadanos del común A información, artículos, datos Y elementos de producción científica De la Alma Mater Creados desde la Oraloteca El Repositorio Unimagdalena Videósferas Editorial Unimagdalena El Centro de Colecciones Científicas Podcasts, programas Y productos de apropiación social del conocimiento Esta iniciativa que parte de la Alta Dirección De Rectoría, de la Vicerrectoría de Investigación Traerá desarrollo No solamente a nivel científico A nivel académico Sino también a nivel social Hoy en día El conocimiento debe ser Un conocimiento útil Y este conocimiento es útil Cuando efectivamente No únicamente nuestros pares Académicos o investigadores Nos leen Sino cuando la comunidad también Logra acceder ahí Creo que en este momento Todo lo que se desarrolle Desde el punto de vista De producción académica Debe llegar a quien lo necesite Eso no solo es en un ambiente Académico De universidad Sino a todas las comunidades Donde se requiera esa información También conocida como Open Science Nace de la UNESCO Ante los nuevos avances tecnológicos Y la digitalización global Proyectos de investigación De maestrías y doctorados Financiados por Uni Magdalena Reciben luz verde Para iniciar su desarrollo Son 19 iniciativas Que se pondrán en marcha Con recursos de la Alma Mater A través de Conciencias A través de la firma de actas de inicio La Universidad del Magdalena Finalizó la convocatoria En la que se busca otorgar Apoyo económico Para la formulación y ejecución De trabajos de grado De maestrías y tesis de doctorado Para estudiantes que están vinculados A grupos de investigación Reconocidos institucionalmente Más que agradecida Porque el apoyo contribuye Pues al ejercicio investigativo Y no es fácil como investigadores Trasegar en este proceso Entonces aporta a la construcción Del territorio A la construcción de la universidad Me siento regocijada Y con pues una elevada gratitud Hacia nuestra Alma Mater Al madre que nos alimenta Y de esa manera lo hace No solamente a nivel académico A nivel de formación Sino también a nivel económico Bueno realmente es muy grato El apoyo recibido por la Universidad del Magdalena Ya que en muchos casos Pues las investigaciones Quedan archivadas Por así decirlo Demoran mucho tiempo en realizarse A causa de no encontrar fuentes de financiamiento Por lo tanto para mí Es un gran orgullo contar con el apoyo del Alma Mater En total son 19 proyectos Que deberán llevarse a cabo en la vigencia 2022 Con recursos por valor de 300 millones de pesos Que dispone la Alma Mater A través de Fonciencias Darle recursos a los estudiantes de posgrados Para que puedan adelantar sus investigaciones Dependiendo las diferentes temáticas Las áreas de conocimiento que tiene la Universidad Y las ofertas académicas Para que esos trabajos de investigación Puedan ser una realidad Las investigaciones que serán financiadas Apuntan a poblaciones vulnerables Grupos étnicos Indígenas Campesinos Comunidades afros Personas en condición de discapacidad Y desplazamiento Igualmente se apoyarán trabajos Donde se analizan necesidades de infraestructura Reactivación económica Niveles de formación en ciencia y tecnología Y emprendimiento Hemos llegado al final del Campus TV Programa institucional de la Universidad del Magdalena Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales Arroba Unimagdalena para Instagram y Twitter Y Universidad del Magdalena en Facebook Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!